Pijas Marrones, la tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. Pijas Marrones, la tertulia terapia. 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 Buenas tardes, Pijas Marrones, os habla Poppy Blasco emitiendo desde Subterfuge Radio una semana más. Y, bueno, tengo dos invitados que tenía muchas ganas de conocerles porque me gusta mucho lo que hacen. Cristian Begal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Poppy. ¿Cómo estás? Me he encantado de estar aquí. Tiene ganas de venir. Había escuchado bastantes podcasts vuestros. Qué guay. Después de toda la gente que ha pasado por aquí, pues es todo un honor. Qué guay, qué guay. Pues nada, aquí estamos. Y también tenemos a Erin. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Erin, ¿tu apellido cómo se pronuncia? Porque es que no quería meter la pata yo en plan italianizándome demasiado. A ver si de repente me paso de la Rafaela y no quería. Sí, no. Me llamo Erin Parvici. Eso, Parvici. Vale, pues menos mal que has dicho Parvici porque yo iba a decir Erin Parvici. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Ya me conocen por Parvici también. Ah, qué genial, genial, genial. Oye, me encanta lo que hacéis. Y me acaba de tener a dos artistas esta tarde. Dos artistas plásticos y pintores. Y bueno, es que hacéis un montón de cosas. Y me gustaría hablar con vosotras esta tarde. Bueno, vamos a hablar de muchos temas porque esta semanita viene cargadita, además de actualidad. Pero un poco que me digáis en qué punto está ahora mismo el mundo del arte. Porque ahora, con el arte en internet, ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? Que si una cosa es online, ya no es arte. Bueno, en fin. ¿Dónde estamos? A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por temática. O sea, el arte COVID, por ejemplo, ahora. Uy, el arte COVID, ¿qué es eso? Arte COVID. Pues es en plan, pues con toda la... No sé si habéis enterado de que ha habido una pandemia global por ahí. Yo, más o menos. Pues ahora toda la gente se ha puesto en masa a hacer obras de arte de temática COVID. De hecho, hay hasta páginas en Instagram de esa misma temática. Se están planteando incluso hacer museos. Hay galerías ya especializadas en eso. Se han hecho concursos públicos. De hecho, hace poco participé en uno que hizo la Comunidad de Madrid, que era de diseño. Se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, la temática era con el eslogan COVID exit. En plan de salida del COVID. Que bueno, salida del COVID, well. No, no me ha salido. Y esto era para junio. Y sí se participó. Yo participé en eso y expusieron en Matadero. Pero... Es que la temática COVID, a ver, es que es inevitable. Porque los artistas de una generación, obviamente, no podéis mirar hacia otro lado en cuanto a cosas que habéis sentido, que habéis vivido de aislamiento. Bueno, de muchas sensaciones, ¿no? O sea, realmente, incluso sin tener temática COVID, inevitablemente, todo el arte que se vaya a hacer durante el año pasado, este año, quizá el siguiente, impregna temas que van implícitos en la pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que los artistas lo hemos tenido... O sea, en plan, siempre hemos sido un sector bastante maltratado. Y yo creo que el tema de estar encerrados nos ha hecho más bien que mal. Estamos acostumbrados a... Sin duda. Creo que sí. De hecho, los artistas, lo que llaman ahora cuarentena, muchas veces nosotros lo hemos tenido que vivir ya, en plan, voluntariamente. Porque hacer obra es algo que lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Y sin querer ves que te has pasado una semana en casa encerrada haciendo ocho cuadros o algo así. O sea, que aquí habéis tenido la excusa perfecta para concentraros en vuestra obra y producir, ¿no? Que eso es interesante. Aunque luego también una parte muy importante del artista es vivir. Claro, por supuesto. Pero no siempre es así. Ya, ya, ya. Muchas veces un artista tiene como etapas en las que vive, vive, vive y luego siente la necesidad de encerrarse y crear. O a veces incluso es como un poco intermitente, vive, crea, vive, crea, pero es un poco... Normalmente suelen en plan acelerar cuando ven un poquito que la vida no es para siempre. Y esto se ha visto en muchísimos artistas, sobre todo pintores de la corte, como por ejemplo fue Goya, que en cuanto terminó de pintar para la monarquía, para la burguesía y tal, y se encerró en su casa aquí en Madrid o luego se exilió a Burdeos, pues fue cuando hizo la obra de más carga psicológica, ¿no? Entonces, como tú me decías en plan de arte COVID, que es arte, que no es arte... Yo te puedo decir mi opinión personal de que se llama arte todo lo que haga un artista, ¿no? Y al final la sociedad es lo que decide que es arte. Pero para mí es lo que tenga como más carga sentimental y no hay... Es importante saber de la vida del artista para diferenciar lo que hizo por comer y lo que hizo porque realmente tenía algo que sacar de dentro para afuera. O sea, lo que lleva implícito a una descarga emocional, dices que eso es lo que tú entiendes como arte, cuando ves ahí un pellizco. Para mí arte es la necesidad de soltar algo, ¿no? En plan de un embarazo, lo gestas y lo expulsas. Puede ser pintura, puede ser performance, puede ser escultura, pero es algo que lleva a veces incluso más tiempo pensando que haciéndolo. Y es una cosa que no entiende la gente de hoy en día y por eso critica muchísima gente el arte contemporáneo cuando alguien es única y exclusivamente tradicional y técnico. Eso último que ha dicho es muy cierto, muy cierto. A veces es mucho mejor darle muchas vueltas a algo, aunque sea muy pequeño o tenga poca elaboración. Porque muchas veces caemos en eso, en algo muy barroco o que esté muy recargado es mejor que algo más minimalista. Y cuando realmente creo que no es así. Porque lo importante es que el arte produzca una emoción, saque algo del que está mirándolo, en lugar de simplemente verlo y pasar de largo, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Yo tengo la sensación que en los próximos años vamos a asistir a un nuevo elitismo cultural, por así decir. Inevitable porque al final parece como que todos los stories que subimos pueden ser arte, que un meme es arte. En realidad un meme, bueno, pues el pop art eran memes. O sea, sí es cierto que yo me enfrento cada día a muchos memes que son más que un chiste y memes que clarísimamente son arte. Pero sí que veo como una necesidad de volver a replantear todo esto. Hay como una generación, la generación Z, que necesita un poco ese filtro de, bueno, vamos a ver, qué es arte, qué remueve y qué es, bueno, pues estética. O, no sé, también está esto que decían de que si pega con tu sofá, que si te lo compras para colgar en tu casa, no es arte, es decoración. No, es como ahí, no sé, es todo, es realmente muy, es fascinante la etapa artística que estamos viviendo, yo creo, en el mundo. Pero porque se ha camuflado muchísimo. O sea, al final tú te pones a ver ferias actuales de arte contemporáneo. Y, a ver, no voy a decir que es como pasearse por el IKEA porque sea todo muy minimalista, porque eso ya lo hemos dejado un poquito atrás, en plan entre los 80 y los años 2000. Pero sí que es cierto que... El tema Arco y todo esto, ¿no? Arco, Yusma, de Arte Madrid, todas estas, al final, al final el artista se ve obligado, como yo te decía antes, de, por ejemplo, cuando Goya trabajaba para la Casa Real como pintor de corte, se ven obligados para comer, tienen que hacer lo que se venda. Y cuando miramos estas ferias encontramos que quien paga, quien da el premio, quien da de comer al artista, quien reparte la beca, suelen ser hoteles o empresas grandes que buscan llenar espacios grandes. Ahí también tiene una gran participación instituciones como el Reino de Sofía, porque no se moja mucho, pero la... Es verdad, yo tengo una amiga fotógrafa que le compró una foto Coca-Cola. Coca-Cola, de repente, pues le compré una foto y era porque tenía algo rojo. Y parece ser como que Coca-Cola quiere montar un museo de Coca-Cola y como que todas las obras pues tienen algo rojo, no sé, unas cosas un poco así, ¿no? Me imagino a los directivos de Coca-Cola en plan de, bueno, a ver, tenemos que blanquear dinero, a ver, ¿qué compramos? Vamos a comprar cosas rojas. Bueno, vosotros, porque yo soy un poquito más mayor que vosotros y viví un poco el momento precrisis del mundo del arte que, os lo digo de verdad, eso era una locura. O sea, había gente que vivía del arte muy, muy, muy bien. Artistas, quiero decir, ¿eh? Y era su principal fuente de ingresos con encargos brutales de salas de exposiciones, de museos. O sea, eran como rock stars. Y de repente llegaron las redes sociales, llegó internet y el mercado del arte se rompió por la mitad unido a la crisis del 2007. Y esto hizo que de repente, bueno, pues muchos artistas se metiesen a conferenciantes, a profesores, etc. Pero realmente fue una etapa muy, muy, muy loca. Yo recuerdo Arco en aquellos años, os hablo de principios del 2000, y era impresionante. Era todo el mundo quería ir a Arco, los artistas eran importantísimos, no sé. Y ahora es como ya... Diferencia. Sí, 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 no, no. Fue increíble, ¿no? Y ahora que parecía que se recuperaba todo otra vez, parece ser que viene otra crisis. Y bueno, pues ahora hay que agudizar un poquito el ingenio, ¿no? Para ver cómo... Hombre, yo creo que gracias a las redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, que ayudan mucho a crecer. Gracias a eso, por ejemplo, nuestras obras pueden ser vistas por personas de Estados Unidos. Totalmente, es increíble, es genial. Por galerías, exacto, de otros sitios, y ser como más internacionales, más... Entonces yo creo que siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana... Total. Esto ha pasado como ha pasado con la industria musical, ¿no? Antes la productora era la que te llevaba todo el marketing, la que te llevaba el contacto con los fans a través de los libretos, los que te llevaban el diseño. Entonces yo creo que las galerías ahora, de la misma manera que las productoras musicales están perdiendo más el control del artista musical, las galerías también lo mismo. O sea, tú ahora puedes hacer una obra y enseñársela al mundo. Y hay artistas que tienen ventanas o portales mucho más grandes que las propias galerías. En plan, solamente hay que ver... Incluso artistas de aquí, de España, que tienen más seguidores que Socebis. Es verdad, ya, ya, ya. Eso es muy guay. Porque es verdad que antes eran las discográficas las que señalaban con el dedo y decían, venga, tú vas a ser famoso, tú también. Al igual que las galerías en los 90. Y ahora realmente es un poco el público el que decide quiénes son los artistas que van a quedar, ¿no? Más que las propias galerías. Eso es muy interesante. Oye, a mí no me gusta nunca pedirle a los artistas que definan su obra, porque yo entiendo además que es una encerrona muy fuerte y es muy complicado. Porque muchas veces incluso un propio artista o no sabe explicar su obra o no tiene por qué hacerlo. Porque es como, oye, igual estás desvelando algo y yo estoy interpretando otra cosa, no lo sé. Entonces me gustaría que vosotros definierais la obra del otro. O sea, me gustaría, Erin, que me dijeses cómo crees tú, cómo es la obra de Cristian. Cristian hace una serie de obras y no sé muy bien cuál elegir. ¿La que me gusta a mí o la que hace por TikTok? ¿La de los niños con ganchos? Sí, los que son en plan más de carga sentimental, lo que yo te decía. Yo creo que Cristian tiene, cuando hace realmente arte, rebusca en sí mismo en lo que quiere decir pero no puede o no tiene a quién decírselo. Entonces lo plasma en el lienzo y crea unas obras realmente, no quiero decir inquietantes, sino que producen algo al mirarlas. Eso es muy importante porque hay muchas veces que tú ves algo y no te produce nada y simplemente ha sido un instante que has perdido. Pero cuando ves una obra, yo recuerdo una obra suya que en concreto, que es un autorretrato suyo con unos anzuelos. Cada vez que lo veo, no sé, como que me lleva a mis propias lagunas y a mis propios pensamientos perversos. Es algo muy interesante lo que crea esa obra, lo que produce. Entonces yo soy muy fan de cuando empieza a comerse la cabeza y a sacar obras que son realmente parte de él. Porque él hace de todo, o sea, es una persona súper polifacética. Hace escultura, hace ilustración, hace mil cosas, pero la fotografía que hace me flipa, me parece impresionante. Hizo una serie y fue maravillosa, las tiene marcadas incluso, si no me equivoco. Y eso, a mí sobre todo los autorretratos que se hace de sí mismo y las fotografías también, tiene mucho que contar y aún tiene mucho que enseñarle al mundo. Qué guau, hijo Cristian, te quejarás. Ya no, no, es un cumplidaco. A ver, es que suelo pintar, o sea, el 80% de mi obra es más para agradar al público que realmente por sacar algo. Pero bueno, también es como una estrategia de ahora producir obra. Bueno, ya has visto que no todo es así, por lo que ha contado Erín. Bueno, ¿y cómo dirías tú, Cristian, qué es la obra de Erín? ¿Qué es lo que hace Erín? Pues la obra de Erín es muy personal, muy íntima. Ella ha hecho ilustración, ella ha hecho dibujo, ella ha hecho pintura. En todas las disciplinas, yo como he estudiado con ella, pues la he visto crecer y tiene muy buena mano. O sea, cuando un artista tiene talento, da igual lo que agarre con las manos, o sea, es buena en todo. Últimamente se ha centrado más en escultura. Pero si lo que me preguntas es la temática, la temática de Erín gira en torno, yo pienso, a mí lo que me transmite es una evocación de la niñez. Son todo niñas obligadas a ser grandes, niñas pasando por situaciones traumáticas, rocambolescas, y todo envuelto en una estética, pues, súper kitsch, súper pop, tipo Mark Ryden. Por ejemplo, también, no sé si, bueno, como es la casa de Alaska y Mario, en plan ese estilo, ¿cómo se llama? Lowbrow. Sí, en los niños de ojos grandes, entonces es una estética. Es muy manga, ¿no? Muy anime, ¿no? Y también todo este rollo, Sailor Moon. Sí, mira un poco de ahí también. Me encanta. Es una estética que ya ha juntado, pues, un poquito de Tim Burton, un poquito de Mark Ryden, un poquito de Lowbrow, y luego lo ha llevado a otro nivel que es a la actualidad. Y las obras que está haciendo ahora de escultura, que son, vamos, sin duda su granito. Son, es que son preciosas. Queremos, voy a ahorrar, voy a ahorrar para una escultura de Irene. Por favor, qué ilusión. ¿Cómo son? Son una pasada, son una pasada. Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo os conocisteis? ¿Estudiando? Uy, yo digo, estudiando, y parece ser que no. Tardamos dos años en hablar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? Porque nos caíamos fatal al fin. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué guay! Es que éramos como súper diferentes. Y yo creo que en el fondo como que había como... Nos repelíamos o algo. O sea, era como, no, 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 yo no me llevo. Había movida, se notaba la movida. ¿Qué pasados? Mirabais mal, había ahí como rollito. Tampoco, porque él hacía muchas pellas. No venía a clase. Yo me escapaba bastante. Bueno. Yo me acababa de mudar a Madrid y, bueno, pues, me corrí el mundo por Montera. Muy bien hecho. Sí, sí, pero fue en tercero cuando... Un artista tiene que vivir. Ya luego en tercero. En tercero, finales de segundo, principios de tercero. Es verdad, desde ahí. En tercero fue ya como el nexo de unión. Ahí es donde nos hicimos inseparables, porque fue el momento en el que yo me quedé prácticamente sin gente, porque iba conociendo, en plan, hacia amistades, y esas personas, como nuestra universidad era un poco asco, se iban, se iban, se iban. Y yo me quedé sola, y él se quedó solo también. Y íbamos haciendo como una criba de amistades. Claro, dijimos... Y los contasteis ahí. Es que lo que pasó es que muchísima gente... Bueno, es que nuestra carrera en concreto fue un poquito circo, ¿no? Porque nos encontramos en primero de carrera, éramos 80 alumnos. Como 100 personas. Entre que había gente que no había hecho el bachillerato artístico, o nunca... O sea, se habían metido a Bellas Artes, pues, por hacer una carrera, ¿no? Por agradar a papá y a mamá. Entonces, en primero de carrera sí que hubo una criba bastante grande, en plan, hubo gente que lo dejó, hubo gente que se cambió a la complutense. Oye, pues Bellas Artes para agradar a papá y a mamá, porque a papá y a mamá les agrada una ingeniería, pero no Bellas Artes. Ya te puedes imaginar, en plan, de meterse a una carrera para agradar a papá y a mamá, pues que sea Bellas Artes. O sea, en plan, ya como lo menos de lo menos de lo menos. Cuando estamos hablando de... Es una pena, porque eso influye mucho también en la fama de Bellas Artes, ¿no? El hecho de que mucha gente se meta aquí solo porque le gusta dibujar, no es una excusa suficiente. Tienes que estar mentalizado de que vas a tener que vivir de esto. No es solo que te guste dibujar. Bueno, aunque yo te diré que para mí, ya de entrada una persona que se mete en Bellas Artes, es más interesante una persona que se mete en Derecho. Hombre, eso por supuesto. O sea, aunque se meta por dibujar o aunque se meta por pintar la mona, me da igual. Pero ya el hecho de que haya elegido eso y no, no sé, económicas, pues es como... Ya me interesas más. Sí. Marketing con periodismo. Marketing con periodismo. Qué pedido. Oye, ¿qué tiempo es eso? ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de León. Yo soy de Madrid, aquí. Ah, ¿tú eres madrileña? Sí. Ay, qué guay. Es madrileña, pero no es madrileña. ¿Cómo? Bueno, eres italiana un poco. No, verdad. ¿Parvizzi? A ver, no. Yo soy... Nací aquí. Soy madrileña, soy española, pero mis padres son de Irán. Ah, ¿parvizzi no es italiano? Yo no sé por qué pensaba que era un apellido italiano. Es que eso es muy guay, que sea iraní. Qué guay. Bueno, es que tienes unos hojazos absolutamente de tu tierra. Es verdad. Muchas gracias, sí. Fíjate qué guay. ¿Y cuánto llevas aquí? Yo nací aquí. Ah, naciste aquí. Sí, sí, sí. O sea, soy de aquí y he crecido aquí básicamente. Pues entonces eres madrileña, pero si la gente que lleva dos meses en Madrid es madrileña. Imagínate tú que has nacido, pues con más poderío todavía. Y tú de León. Bueno, el León, el harto contemporáneo, de repente... El Musac. El Musac. Tenemos el Musac maravilloso, que fue una obra bastante criticada, ¿no? Como un montón de rotondas y centros comerciales que no se llenan por aquellos tiempos, ¿no? Bueno, pero... Precisamente antes del 2008. Sí, pero hubo muchas cosas en el Musac. Yo me acuerdo que arrancó muy potente. Luego ya, la verdad es que no sé qué fue ocurriendo. También es verdad que todo esto del mercado del arte fue a menos, pero... De hecho, ya el primer contacto que tuve con el arte contemporáneo fue en el Musac, en una excursión que tuvimos en primaria. Claro, hicieron cosas potentes ahí en los 2000. Me gustaría hablar con vosotros de una polémica que ha ocurrido esta semana, que tiene que ver con Demi Moore. ¿La habéis visto como aparecido en un desfile? No. ¿No? No. Si queréis googlearlo o lo que sea, de repente Demi Moore apareció en un desfile con una cara... A ver, yo pensaba que era Suri Cruise. O sea, yo cuando la vi pensaba que era la hija de Katie Holmes y de Tom Cruise. Pero era Demi Moore, con, no sé, tiene 60 años o una cosa así. Y apareció muy, 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 muy joven, pero... Una cara nueva por 100.000 euros, dice el titular. ¡Wow! Bueno, a ver, es que yo creo que es maquillaje, ¿eh? A ver, le hicieron un contouring, un contouring como de pómulos, que parece como que tiene... Parece que lleva como una goma ahí atada. O sea, esto que se ve mucho la raya del pómulo. Entonces, hay gente que ha dicho, joder, es que ¿qué es esa cara? Ha aparecido con una cara rarísima. A ver, ¿esa es la foto? A ver, enséñame. Sí, sí. Sí, sí, esa es. Y todo el mundo como, joder, qué rara está, no sé qué. Yo, sinceramente, pienso que es un contouring mal maquillado. Encima que se nota el contouring porque también se lo han hecho en el escote. O sea, está muy marcado. Yo creo que también juega un papel importante la iluminación, el desfile, pero... Ya. Esto ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, a Uma Thurman le pasó en una alfombra roja que apareció y dijeron, ¿se ha cambiado la cara? Y luego reapareció. Dijo, no, tengo la misma. Es que fue que me cambiaron el maquillaje de ojos y no sé, pues parezco otra persona, pero soy la misma. Bueno, es que el maquillaje ha avanzado tanto. O sea, eso hace falta. Es increíble. Es que pueden cambiar la cara totalmente. Total. Con sombras blancas y más oscuras. Pero luego hay un punto ahí un poco fuertecito porque enseguida es como que todo el mundo joder, se ha destrozado la cara, no sé qué. Y existe ese debate actual, no sé qué pensáis sobre él, de... Bueno, es que al final, digamos que el mundo del show business te empuja a eso. O sea, es muy difícil escapar a eso. O sea, te están pidiendo constantemente que seas joven, eres guay, apareces en el desfile de Rihanna, aparentando 20 años, y luego si te operas, te critican y te dicen, joder, es que lo que se ha hecho en la cara es como, oye, mira... Esto le pasa solamente, o sea, en su gran mayoría, a las mujeres. Sí. O sea, los hombres... Tienes que hacer una cosa muy extrema, muy extrema, muy extrema para que te critiquen. Las chicas siempre están en el punto de mira. Sí. A los chicos, ¿a alguno le ha pasado Ben Affleck una vez que se puso Botox? A Robert Redford, que se hizo un lifting súper raro y le ha parecido muy extraño. Pero sí que es verdad que, a ver, esto ocurre, le ocurre a la mujer. O sea, es un tema que parece ser que si aparentas ser joven, pues tienes más años de trabajo como actriz y eso te mete en una vorágine de operaciones estéticas del que luego eres víctima y te critican por ello. O sea, es como, joder, mira, encima, déjame en paz. Pero esto lo vemos polarizado en todos los sectores. O sea, por ejemplo, no pasó este verano, o fue en Semana Santa, que Adel de repente apareció y habría perdido como 40 kilos. Sí. Y la gente, había gente que la elogiaba y había gente que la criticaba por haber adelgazado. Sí, como de gorda traicionera. O sea, había gente que decía, ostras, pero no ibas de aceptación de los cuerpos, de que tal... Y de repente ahora has adelgazado, o sea, que en realidad has traicionado a esa idea que vendías al principio y luego es como, oye, pues bueno, yo qué sé, pues quiero estar flaca, me apetece, ya está, no sé, que no es ni bueno ni malo, es que cada uno vaya conversando a los huevos, ¿no? Y eso es un poquito, ¿no?, como Carlota Corredera, ¿no? Carlota Corredera. El problema de todo esto es el mensaje que estás transmitiendo. O sea, tú tienes que ser consecuente con el mensaje que transmites. O sea, si yo, por ejemplo, voy de abanderado del body positive y que está, y viva lo curve, y viva todo esto, pero luego de repente me veo, pues es que Carlota Corredera ha vuelto a engordar, ¿sabes? Y se la ve más acomplejada que antes. O sea, ella cuando estaba con kilos de menos se la veía que se comía el mundo, pero ahora ya no. Entonces, ¿realmente el body positive que tú predicabas era verdad o era una mera estrategia de marketing? Pues entonces lo que hay que hacer es no predicar nada. Claro. O sea, mira, nos dejamos de predicar porque luego nunca sabemos, o sea, esto de esta agua no beber, ¿eh? Es que nunca se sabe, ¿no? Entonces yo creo que mejor es predicar poco. Hay que ser consecuente con lo que dices. Y, por ejemplo, a mí no me consta que Adele en ningún momento dijera… No, a mí tampoco. Yo estoy contenta con mi peso, viva lo curve y viva tal. O sea, no sé si adelgazado, pues ole ella. O sea, es como, no sé, si de repente un día decido operarme la nariz o rasgarme los ojos o hacerme una blefaroplastia o yo qué sé… ¿Una qué? Una blefaroplastia. ¿Qué es una blefaroplastia? Es en plan cuando te vas haciendo mayor el párpado, pues como siempre está en movimiento, pues tiende a caerse. Así que es lo que suelen tener, que yo juego mucho con mi abuela, que le cojo el párpado y son los tíos. ¡Hostia! ¡Pobrecita! ¿Le haces el rasgaroplastia? No, 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 pero no lo hago daño. Le digo en plan, nala, mira, que suelto lo tengo. Esto lo pasa… Sí, Charlotte Rampling no se le ven los ojos ya de cómo tiene los párpados de caídos, pero me encanta que esté así de mayor. Porque además también es verdad que las actrices, cuando se dejan envejecer, pueden hacer papeles de mujer mayor y papeles de abuela. Porque al final, si no, es como que solo puedes hacer papeles de madre joven. Pero sobre todo, a mí lo que más me jode del asunto es que se habla mucho de no te metas con el físico de los demás, pero luego, en cambio, cuando una persona está operada, sí te puedes meter con su físico. Es que también es su físico. Es el físico de Demi Moore, tío. Entonces es como, bueno, ya se ha operado así porque la da la gana o está así porque quiere. Entonces, joder, ya que pides aceptación para ti, tío, déjala tranquila a la chica, ¿no? Es el rasero de la doble moralidad. Total. A eso le gusta mucho a la gente. Que mola hacer broma y todo lo que quieras. Pero de ahí a, no sé, a poner en tela de juicio que las mujeres se operen a cierta edad o que no acepte su edad. Es que, ¿qué es aceptar tu edad? Es que, no sé. Eso para la mujer está prohibido. Es que incluso hace muy poco he visto señoras un poco mayores que cuando es su cumpleaños, cuando compran una tarta y van a soplar las velas, las velas tienen forma de interrogación. ¡Joder! Ni siquiera tiene el número. Eso me parece muy triste. Y eso que son personas normales. Imaginar una actriz que es como el ídolo de muchas otras mujeres. Ya. Es mucha presión y está muy mal. Tienes que estar orgulloso de tu longevidad. Sí, sí, sí. Pues sí, chico, porque mira, son años que has vivido y que te lo has pasado bien. Pandemias que has soportado y está guay. Bueno, mira, lo iba a dejar para un poquito más adelante, pero no me voy a poder aguantar. Quería hablaros del tema de Samantha de Masterchef. ¿Os habéis enterado de ese tema? Ah, yo te lo cuento, Irene. Que ha sido fascinante. Pues Samantha es una de las presentadoras, si no me equivoco, de Masterchef. No soy muy de seguir esos programas. Una del jurado, sí. Y, pues como todas las personalidades, pues están también en redes sociales. ¿Qué pasa? Que se ven muchísimas veces, pues algunas taritas de algunas personas, se ve la intimidad y hay veces, pues bueno, pues que se retratan por mostrar su intimidad. Que luego reculó, pero bueno. Lo que hizo esta señora estaba hablando con su hijo pequeño, que se llama Roscón, que no lo sabía, lo vi en Twitter, se llama Roscón. Dije, joder, qué nombre más curioso. Y estaba preguntándole en plan, ¿qué tal el colegio? El niño no sé cuántos años tendría, 7, 8, podría ser. Y le preguntan en plan, ¿has estado en el baile, en el curso? Mira, si queréis lo escuchamos. Ahí sí. A ver. Los chicos bailan con chicas. ¿Los chicos? ¿Qué? Los chicos. Los chicos bailan con chicas. Vale. Bueno, y además, Roscón, este año, quiero que sepáis que ya no es un niño. Bueno, esperad. ¡Guau! ¿Una fiesta? Ajá. ¿Y bailasteis? También. ¿Con quién bailabas tú? Yo sí. Pero bueno, ¿con un chico o con un chico? Sí, muy bien. ¿Con chicos? Sí. Los chicos bailan con chicas. ¿Los chicos? Sí. Bueno, esto es. Esto es lo que ocurrió. Guau. Básicamente, ¿no? Entonces, a ver, yo es que la historia... Ella ha pedido perdón. Ha dicho que se expresó mal. Pero realmente no se ha expresado mal. Se ha expresado muy bien. Respondió impulsivamente. Ha dicho lo que pensaba. Exacto. O sea, no le estaba... No le ha explicado nada mal a su hijo. A su hijo le ha explicado lo que le quería explicar. Y lo que le quería explicar es eso. Es, no, 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 no. No te equivoques. Los chicos bailan con chicas. Entonces, yo, bueno... O sea, realmente yo estoy harto completamente de estos personajes públicos que realmente, de cara a la galería, son súper gay friendly y son como de... ¡Ay, qué gracioso es Josie en el programa Masterchef! O de repente van a maestros de la costura y ven a un diseñador maricón y es como... ¡Ay, qué divino, divino, divino! Y que va a los desfiles de Paloma y todo esto. Pero que luego, en su intimidad, piensan eso sobre el movimiento LGTBI, sobre los homosexuales y sobre todo. Es como para ir de compras y para que seas mi bufón, sí. Pero para que mi hijo sea homosexual, eso mejor, no. Esto pasa mucho en plan con ahora mismo lo que llaman el lobby gay o el colectivo gay. Todas las empresas se quieren sumar al carro, o más bien a la carroza, porque se han dado cuenta de que da mucho dinero. O sea, yo estoy... Cuando luego, a ver cómo tratan a sus trabajadores LGTBI. O sea, habrá que ver si estas empresas que sacan la carroza afuera realmente no son homófobos en sus métodos de trabajo. Es postureo, ¿no? Y como pasa en este mundo y como pasa con la humanidad, el dinero cambia a la gente de parecer. Si el colectivo LGBT, más concretamente el gay, que es el que más dinero da, no fuera tan rentable, estaríamos bastantes pasos por detrás. ¿Qué pasa cuando alguien manifiesta estas ideas por redes sociales, que es muy fácil liarla y mostrar tu intimidad? Pues hacen una recogida de cable. Dicen en plan de uf, uf, a ver. Es lo que ha hecho Piavano, perdón. Una recogida de cable. Pero esa recogida de cable yo creo que viene más motivada por miedo a que la quiten un contrato con la vaca que ríe o con Floret o con lechugas Floret, que realmente ha que estar arrepentida. O sea, y bueno, yo, a ver, si yo no pretendo que ella esté arrepentida, porque es imposible. Ella piensa así. Y para mí lo grave de la situación es que no se ha dado cuenta. O sea, ella ha subido esa story pensando que era una story que se podía ver, que era una story perfectamente normal. Y eso es lo grave. O sea, cuando ella tiene tan interiorizado un sentimiento y tan normalizado, que para ella no es un escándalo. Es que seguramente cuando la gente empezó a comentarle ella pensó, ¿pero qué he dicho si no he dicho nada? Cuando le estás diciendo a tu hijo, o sea, bueno, y luego también esta es otra. Se habla mucho, y sobre todo la extrema derecha en España, habla de que el LGTBI y el feminismo adoctrina. Cuando ya me dirás que es más adoctrinamiento que esto que hemos escuchado. Decirle a tu hijo, no, 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 un momento. Los chicos bailan con las chicas. Eso es adoctrinar. O sea, ella si le dijera a su hijo, oye, mira, qué bien. ¿Has bailado con un chico? Pues mira qué bien. O baila con quien te dé la gana. Eso no es adoctrinar. Eso es una normalización que hemos conseguido a través de lo que tú dices, de ese adoctrinamiento que llevamos de miles de años atrás. O sea, prácticamente vivimos hace dos milenios atrás, en plan, en Roma, en Grecia. Era una cosa más que normalizada. Entre hombres, entre mujeres, ¿no? Porque las mujeres es ahora cuando están en plan, por fin, consiguiendo los derechos y teniendo, pues eso, hasta libertad. Eso siempre fue en plan cosa de los hombres. Entonces, hemos llegado a normalizar un adoctrinamiento. Y ahora, intentar luchar contra esa normalidad, la gente lo ve atentado como un nuevo adoctrinamiento, sin darse cuenta de que tiene precedentes adoctrinantes la normalidad de hoy en día. Claro, es que, de hecho, a ver, pedir a la gente que sea tolerante y que respete a los demás y que tengan cuidado con lo que esas personas pueden sentir, no es adoctrinar ni es, o sea, es simplemente respetar a la gente, joder. Porque ahora se escucha también mucho eso de, joder, es que al final no le vas a poder decir nada a tu hijo. Hombre, a tu hijo le puedes decir lo que quieras, pero lo que tienes que hacer es entender que tu hijo no es un perro al que le dices dame la patita, a que tu hijo es un ser humano independiente que es que puede sentir la sexualidad de mil maneras. Y tú le estás coartando. Es que encima esto es muy peligroso. O sea, un niño pequeño es una página en blanco. Claro. Entonces, si él es homosexual o transexual, lo va a ser siempre. Lo que estás haciendo como padre es ponerle un muro más que va a tener que derrumbar más tarde que pronto. Porque si te crías en un entorno así, pues sales más tarde que pronto. Pues el niño este de Samantha de Masterchef, que por cierto, ella le lleva a los toros, que bueno, yo eso, a ver, un padre puede llevar a sus hijos donde quiera, como si te quieres llevar a tu hijo de putas. Pero sinceramente, llevar a un menor a los toros, pues bueno, yo creo que es dudoso también. Pero en cualquier caso... Yo estoy a favor de las corridas siempre y cuando sean en la cara del torero. De las corridas... Muy bien. Hay un estofino, Cristian. Hay un estofino. Me lo has quitado de la boca, de hecho. Pues yo... El caso es que el próximo día que el hijo de Samantha de Masterchef vaya a los bailes del cole y de repente vaya a bailar de manera natural con un chico, posiblemente a este niño le retumbará en la conciencia esas palabras de su madre y dirá, no, tengo que bailar con una chica. Bueno, pues esto es lo que has conseguido, Samantha. No sé, si te parece bien a ti como madre haber conseguido eso, pues te felicitamos. Sí, es que esto además lo podemos decir cualquier persona que haya sufrido cualquier tipo de opresión. O sea, seguimos retumbando en nuestros adentros pues aquellas palabras que nos dijeron o como pasó, por ejemplo, en Veneno. No sé si lo has visto seguramente. Sí, claro. Es la primera vez que te dicen la palabra maricón. Claro. Se te queda para siempre. Tío, que a los niños se nos queda grabado todo a fuego. ¿Qué quieres una página en blanco? ¿La observes todo? Pero también lo bueno, o sea, también cuando has ido un domingo al parque de atracciones con tu madre y de repente es que te acuerdas, o sea, te vienen a la memoria imágenes de cuando tú tenías cuatro años en ese momento. Entonces, joder, hay que tener un cuidado con esas cosas. Estaría bien, ¿no?, proteger un poco a la infancia de las mierdas que tengas tú en la cabeza. Incluso hay veces que se te quedan dentro del subconsciente y se manifiestan y hasta que no vas a un psicólogo y te dice, tienes esta manía o haces esto por esto, no te das cuenta. Total, total. Total. Oye, estáis viendo... Yo no, ¿eh? Pero vosotros estáis viendo El Es de las Tentaciones esta nueva temporada. Bueno, yo veo memes. O sea, no... Muy bien, yo también. No suelo ver tele, pero me meto en Twitter y digo, a ver qué está de moda. Yo también lo estoy siguiendo en memes. Es que ya esta tercera temporada ya no me quería meter en ese ver en general. La manita relaja, Manuel. La manita relaja. ¿Dónde vas? Claro. Pues me ha hecho mucha gracia en esta temporada que hay varias cosas. Hay, para empezar, una chica, no sé cómo se llama, Lola, creo, bueno, que se ha hecho muy viral porque echa mucho de menos a su perro. No sé si habéis visto esto. Y es como súper... Pero me ha parecido precioso porque... Ahí pues son muy... Pues de hablar de sus historias, de sus celos, de sus... Sí. Posiciones, etcétera. Y de repente hay una, tío, que ha roto a llorar y todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que está poniendo los curras en el libro y dice, no, es que he hecho mucho de menos a mi perro. Es que quiero... Es que necesito volver a verle. Ya han puesto imágenes del perro y... Y tío, es que tiene un perrito que es muy mono, que es como... Un rottweiler. Un rottweiler. Estos que comen bebés y todo esto. Pero le quiere muchísimo y es tan bonito porque, de verdad, esas cosas... Esos sentimientos de amor hacia un animal tan puro, ¿no? Exacto. Es que es amor puro eso. ¡Ja! Ay, qué bonito. Pues fíjate, es el primer, es las sentaciones donde hemos visto eso. Que para ella es más importante el perro que el novio. Es como, que no, que no. A mí me da igual que... Que esto esté poniéndole los cuernos. O sea, me da igual. Me importa mi perro. Hay una frase muy bonita que vi en una exposición. No sé si seguirá en el Prado. Que es en la sala de las pinturas negras de Goya que hay un cuadro muy famoso suyo. El del perro semi-hundido. Y ponía una frase que es... El perro es el animal más cariñoso, humilde, humano, por así decirlo. Fíjate, pues es que es verdad. Es más humano un perro que... Es más humano que muchos humanos. Ay, sí, qué mono, sí. Ay, me encantan las historias de los perritos que esperan en el hospital del coronavirus a su dueño. Y están en el hospital y luego salen y se reencuentran. Todos estos vídeos de reencuentros de animales. A mí, de verdad, me encantan. Me alegran el día. Yo acabo viendo esos vídeos siempre a medianoche y acabo llorando solo en mi habitación. A medianoche. Luego, en la isla de las tentaciones también ha habido otra movida. Es como que ahora el sex symbol de este año es uno que se llama Lobo. Bueno, también, claro, llamarte Lobo ya es como que súper sexy, ¿no? Pero es como que es un chico que es como de los menos cachas, o sea, no es como el típico tronista. Es como un chico de barrio, bastante normalito y tal. Y de repente es como que hay una que se ha enamorado, que te cagas de él y va a poner los conos a su novio. Porque es como, mira, yo me quedo con Lobo. ¿He visto alguna imagen suya? Oye, pues no está mal, ¿eh? Claro, no, no. Ah, sí, sí, sí. Sí, es como que tiene... De repente un sex appeal es como que... Está delgadito, es... Sí, va más... Tiene un punto como no es tan llamativo como los demás, pero no sé, es como que tiene un sex appeal. Sí, como una autenticidad. Hay algo ahí en él genuino, de verdad, que no es como los demás que son más de plástico y todo esto. Y luego ha habido una sorpresa muy guay en esta temporada, que es que se ha convertido en super sex symbol de la edición un padre. ¿Cómo un padre? Sí, pues resulta que hay una concursante que se llama Marina. Sí. Y pues sabéis que en los debates estos de televisión van sus familiares a defenderles. Entonces de repente pues entra como un chulazo ahí que te cagas, que pensaban que era... Pues yo qué sé, pues no sé, no sé si sabía quién era. Y es el padre de Marina. Entonces le han llevado a Sálvame, es como que Jorge Javier Vázquez quiere ir a reseconeros, a todos. Es como, wow, ¿qué va a pasar con este tío, no? O el poder de la carne, ¿eh? Sí, se llama José Luis y, bueno, parece ser que la tuvo muy joven. O sea, porque él es como muy joven, como que tenía la cuarenta y tantos. Aquí hay una foto de María Patiñón hablando de ella. Hablando del padre. Este es el padre de Marina, tío. Muy guay. Y dicen ya que le van a llevar a los supervivientes y todo. O sea, al final es que, jo, pues fíjate, ha triunfado esa tercera edición, ¿eh? Yo ya tengo, que es que yo digo, mira, yo por las noches es que tengo que ver un poquito más de cine. Y además tengo muchas series por veros como ya es que ponerme con las tentaciones otra vez, que es que no paran. No paran. Pero bueno, ya tenemos los memes para verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Los memes te hacen un resumen perfecto, ¿eh? Claro. Oye, luego, bueno, a mí hay un artista que me encanta, que para mí es el Andy Warhol español, que es Paco Porras. Ah, Paco Porras, sí. Es que para mí Paco Porras es el Andy Warhol español. Él está considerado un friki de la televisión, pero si realmente tuviera un representante y estuviera en Nueva York, estaría realmente en el MoMA haciendo performance y historias. Bueno, lo último que ha hecho, que es que de verdad es maravilloso, es que desapareció este personaje durante unas semanas. No se sabía dónde estaba, coincidió con la Gran Nevada de Madrid y decían que estaba viviendo en la calle. Decían, igual está viviendo en la calle de Homeless algo raro. Y de repente reapareció y le preguntaron, oye, ¿dónde has estado? Y dice, pues que me secuestró una mafia rusa y me obligó a prostituirme. ¿Qué es lo que pone aquí? Paco Porras confiesa que se ha prostituido por necesidades económicas. Pero una mafia rusa, que él decía como que una mafia rusa, obviamente no es verdad, Paco Porras tiene 70 años, o sea... O sea, es un generador de titulares alucinante. Él, es que fue muy bonito cuando murió, bueno, le dio un infarto. Y entonces salí del hospital y le dijeron, ay, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué te dio el infarto? ¿Qué te ocurrió? Y dice, pues que me enteré de la muerte de Nio Morricone y me dio un infarto. Pero fíjate qué excusa tan bonita para... ¿Sabes? Pues porque me enteré... Es que me entré de la muerte de Nio Morricone y me dio un zapatazo, tío. Ya está. Qué guay. Me encanta él, eh. Me encanta él. Él es de mis favoritos. Pero, ¿cuáles son vuestros artistas favoritos? ¿Vosotros qué entendéis de arte? Recomendadnos alguna porque me apetece un poquito seguir a algún artista que mole. Te podría recomendar un par que me consta que han pasado por aquí. ¿Ah, sí? De hecho, en plan, yo empecé a seguir tu podcast por esta entrevista en concreto, que fue la de Filip Kustik. Ah, bueno. Es maravilloso, Filip. Que es, en plan, una maravilla todo lo que hace. O sea, ya no solamente de estética, sino de profundidad, de bagaje y de todo. ¡Bú! De experimentación, ¿verdad? Es alucinante, Filip Kustik. Yo... A mí me sorprende muchísimo. Yo lo conozco desde hace mucho y cuando él empezó con Quito Muñoz, de fotógrafo de moda y tal, y de repente esa vuelta de tuerca que empezó a darle a la concepción del espacio, de las formas... ¡Buah! Es impresionante. Y tiene muchísimo sello personal. Es cierto, ¿eh? Es surrealista. Tiene bases en el surrealismo, pero ha sabido hacer lo suyo. No, que eso es lo importante que tiene que hacer un artista. No es... Hay veces que la gente se concentra demasiado en hacer algo nuevo, cuando realmente lo único que hay que hacer es continuar del hilo y fijarte en referencias y hacer un tutum revolutum y hacer lo tuyo. Él es buenísimo. Él es realmente impresionante. Se lo rifan. ¿Y quién más? ¿Irene? Yo. A ver, yo es que soy muy clásica. Realmente a Christian, por ejemplo, le flipan las performances, tal y cual. Pero yo siempre tiro como más a personas que hagan cosas más plásticas. Por ejemplo, mis dos grandes ídolos siempre serán uno, Mark Ryden, que es un pintor muy conocido, sobre todo en el movimiento surrealismo pop. Mark Ryden, qué maravilla. Y también Margaret Kane. Margaret Kane fue la mujer de... Ay, se me ha ido. ¿Su apellidora aquí? Sí, claro. Es la de Vicayes. Sí, la de Vicayes. Me parece que además de hacer obra muy buena, la historia es maravillosa. Lo muchísimo que luchó por ser artista, ¿no? O sea, acabó pintando cunas para poder comer. Y tuvo la suerte de conocer a alguien que, bueno, le dio el tirón que necesitaba, pero ¿qué hizo a cambio? Pues robarle la personalidad, robarle todo. Explotarla. Vamos, básicamente. Pero de verdad, cómo es de apasionante ese juicio. Sí. Ella se llama Margaret Kane. Sí. Ese juicio en el que finalmente demuestra que ella es la autora de los cuadros y no su marido, porque los firmaba el marido. Y es una cosa tan bonita como, vamos a ver, señor, usted, póngase a dibujar. Sí. Y de repente dice, ay, no, es que me duele la mano. No, no puedo dibujar ahora. Es impresionante. Vale, señora, póngase usted a dibujar a los ojos grandes estos tristes. Hace pa, 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 pa. Y hace un cuadro. Y el juez dice, es usted la autora de los cuadros. O sea, es que imaginar estar en ese juicio, verlos pintar. Qué maravilla, pero es que ese juicio es alucinante. Hay una película, la de Tim Burton, la de Big Eyes, que es Amy Adams, que la película está, la verdad es que está muy bien. Sí. Pero tengo la sensación de que no es una película muy famosa, no es muy conocida. Es una de las menos conocidas de Tim Burton. Es una pena. Ha quedado ahí un poco silenciada y la verdad es que merece mucho la pena verla, aparte de porque la película está muy bien, por la historia de Margaret Kane, que es que es apasionante. Totalmente. Está muy bien tratada. Yo creo que ha sido más un problema de marketing, ¿no? Sí. Porque la base o el tirón que puede tener esto, pues además del feminismo, el arte, etcétera, pues hombre fue, no me acuerdo la región donde se celebró el juicio, pero fue el juicio de temática artística más caro de la historia de ese país. Por eso fue tan sensacionalista en su momento y abarcó titulares durante semanas. Sí, sí. Que básicamente es, pues cuenta más o menos la misma historia, pero cambia el pintar por jugar al ajedrez. Que por cierto, no he visto Gambito de Adama. A mí me encanta la actriz. O sea, me apasiona esa chica desde que la vi en The Witch, en La Bruja y luego en Los nuevos mutantes. Entonces, que me encanta. Pero, Ania Taylor-Johnson se llama ella. Ania Taylor-Johnson. Pero, ¿Gambito de Adama no está basado en hechos reales o sí? Creo que sí. Creo que pone que está basado en hechos reales, pero como todo en plan tiene su interpretación para poder hacerlo más cinematográfico y tal. Ha sido un boom la serie y el otro día leí que parece ser que se han agotado como los ajedredes. O sea, que no quedan ajedredes. Es que por eso yo digo que el problema ha sido el marketing que se le dio a Big Eyes y a Gambito de Adama. Porque es prácticamente la misma historia, la misma estética, solo que para uno hubo más dinero en publicidad y para otro menos. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque todo el mundo, cuando espera algo de Tim Burton, espera algo oscuro, negro, muy dark. Entonces, Big Eyes es todo lo contrario. Es colorido, es vida, son ojos, son todo muy kits, muy bonito. Entonces, la primera crítica que escuché fue, es que esto no es Tim Burton. Yo creo que eso fue... Eso es en plan mala publicidad, mal marketing. Y no es que la peli sea mala, es que la gente critica en plan mal porque esperaba algo dark y ya está. En lugar de mirar las cosas buenas que tiene esa película. Si fuera de otro director, había tenido un boom espectacular. Eso pasa mucho. Cuando te centras en una sola temática o haces siempre una misma cosa, en cuanto te sales ya te están... Sí, sí, te machacan. Vuelve a hacer lo que hacías antes. Cuando a mí me apasiona, cuando un artista, cuando un director de cine, de repente hace una película que no es lo que debería haber hecho, o que no es lo que el público espera, a mí me fascina eso. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Martín Scorsese, que nos acostumbraba al tema mafiosos, todo esto, de repente hizo La edad de la inocencia, una película de época, y era como, joder, pero Scorsese va a hacer una película de época. Y es su mejor película. O sea, y realmente, sí, pero la gente al final quiere lo de siempre. Y pasó también con Tarantino. Yo me acuerdo que Tarantino, después de Reservoir Dogs y de Pulp Fiction, hizo un peliculón que es que es mi película favorita de Tarantino, que es Jackie Brown, que es una película intimista, es una película de amor. Y es como que, ay, pero es que no es muy Timbar, no es muy Tarantino. Chico, ¿qué quieres? Todo el rato, todo con las pistolas. Es que, pues, no sé, déjale, ¿no? Es que, experimentar un poco, ¿no? Hay que dejar que los artistas experimenten. Es de ahí donde salen las mejores cosas, yo considero. Exacto. Yo creo que si realmente te gusta un artista, tienes que darle libertad y que haga lo que quiera, en lugar de decir, yo te seguía por esto, sigue haciendo esto. Es una pena. Ya, ya, ya. Pues yo la verdad es que ahora no sé qué artistas hay así que me gusten. Es que es muy complicado. Ya te digo que últimamente me interesa más, yo creo que más el cine, porque al final contar historias a través de imágenes es como que me seduce más todo eso, ¿no? Pero sí que me gustaría encontrar, joe, ir a exposiciones de algún artista que sea una pasada, pues como cuando iba a las exposiciones de Pipilotti Rist, que me encantaba Pipilotti Rist, me parecía una pasada. O, no sé, gente así, ¿no? Me gusta mucho la performance. Yo creo que es un poco también el momento, y ahora que ya salimos del confinamiento, tenemos un poquito de ganas de que nos salpiquen, un poco de ganas de asistir a eventos donde veamos algo que solamente podemos ver en ese momento. A mí me encantan tanto las... O sea, es que yo soy bastante de opuestos, ¿no? En plan, me gustan como las performances que son como muy coña o las que son como muy serias. Serias, por ejemplo, no sé si conoces a Velaz Kona, que es un artista aquí de España, que es de los mejores valores al alza que tenemos, que hace en plan, pues... Bueno, realmente es un marketing, es en plan que está denunciado por Vox, Fundación Francisco Franco, PP, etcétera, etcétera. Y es en plan una cosa como muy extrema, como muy Abraham Móvich, de me planto en el Círculo de Bellas Artes y pongo una pistola cargada para que cualquiera de los invitados me pueda disparar. No va a ser detenido. Forma parte del proceso artístico mi muerte. De hecho, él dice que su última... ¡Qué fuerte, por favor! Él dice que su última obra será su muerto. O sea, convertirá su cuerpo muerto en su última obra. Y eso me parece fascinante. Es que ese tipo de obras me parece la bomba. ¿Tú te acuerdas de Mauricio Catalán? Ay, me suena un montón. Mauricio Catalán, bueno, es muy seguro que todas las pijas marrones le conocen por una pieza muy iconográfica que es el Papa que le ha caído un meteorito. O sea, es un meteorito como encima del Papa. Es como su obra icónica, ¿no? Pero es que el cabrón de Mauricio Catalán hizo una exposición que invitó a la gente más importante y tal de Francia, de París y tal. Y de repente todos fueron a la exposición y entran en la sala y estaba todo vacío y se empezaron a pasear. Y había una ventana y en la ventana había sábanas trenzadas para escapar. Y esa era la exposición, que él se había escapado de su propia inauguración. Es cosas así súper guays, tío. O sea, es como... Son desfachateces, pero mola muchísimo. Y la verdad es que a mí, Marina Abramovic, todo el mundo la tilda un poco de mamarracha, pero a mí me encanta y me encanta lo que hace. A ver, fue una pasada. Y esto de encontrarse con el novio y mirarle con el que se separó en tal... Es que encima además es que... Es lo que tú decías, en plan de cuando las mujeres también se operan, que son las primeras en ser criticadas. Vamos a ver, para una mujer súper seria y súper icónica que tenemos en el mundo del arte, ¿por qué queréis echarla por los suelos y decir que hace tonterías? Y es probablemente lo mejor que hemos tenido en los últimos 500 años. O sea... Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esta artista? Es que había una que era tipo Marina Abramovic. ¿Sophie Doll o Sophie Cole? Me suena mucho. Sophie Doll, quizás. Sí, bueno, a ver. El caso es que ella, en la noche de los museos de París, hizo una maravilla. Que era... Ella estaba en lo alto de la Torre Eiffel, en lo alto del todo, con una cama, con un dosel. Esa es una cama como de princesa Disney increíble. Y ella estaba en la camita así echada. Y entonces, todos los parisinos podían subir uno por uno a contarle una historia para dormir. ¿Sabes? Un cuento. Y ella estaba dormidita así. A ver, cuéntame un cuento. Y era simplemente... La gente cuando me lo cuento es ella durmiéndose en lo alto de la Torre Eiffel. Es como, joder, pero qué cabrón. O sea, qué suerte poder hacer eso, ¿no? Es una maravilla. Que te dejen hacer eso. Pues eso es en plan lo que hablábamos Irene y yo, de que al final lo importante de una obra artística es el embarazo, ¿no? O sea, es como Kandinsky. La cosa no es que hayas hecho y hayas tirado un montón de pintura sobre una lámina. La cosa es que a ti se te haya ocurrido hacerlo, que encima la gente te aplauda, y que estés ahora exponiendo en los mejores museos de todo el mundo. Eso es lo importante. La excusa, exacto, la excusa, la típica frase de hasta mi hijo puede hacer eso. Ay, mira, de verdad. Pues que lo haga y que lo exponga. Pues que lo haga. A ver si es tan fácil. A ver si puedes ponerlo. A ver si puede hacerse famoso. Ya, ya, ya. O sea, hay algo ahí que no, la gente no llega a entender. No, no, no. Bueno, luego había también un, no me acuerdo qué artista lo hizo, luego lo buscaremos y las Pejas Marrones lo pueden buscar, que hizo una película que duraba 24 horas y en todas las escenas se veía, era un recopilatorio de diferentes películas y en todas las escenas se veía un reloj marcando la hora exacta que era en ese momento. O sea, el tío hizo un trabajo súper fuerte de documentación. Entonces tú en todo momento estabas viendo esa hora y tú, y había la gente, la gente no estaba 24 horas en el cine, pero tú te ibas, volvías, había gente que veía unas partes de la película, otras otra y era todo como una cosa sobre el tiempo, una reflexión sobre eso muy alucinante. Yo creo que el problema de que la gente critique estas cosas es que es, o sea, lo ven en plan como muy ocioso, ¿no? Es como quien va al Prado por ver cuadros. Ve cuadros, sale y se ha quedado igual que entró. Pues hombre, tú cuando vas a ver una performance o vas a acudir a una performance, qué mínimo que informarte un poquito sobre el artista para entender qué es lo que te está contando. Porque claro, yo de repente me voy a Arco y me encuentro alguien comiéndose las vocales de un periódico solamente o en Arco hace dos años también, en plan a varias personas mirando para la pared con unas predicciones de cálculos diédricos y operaciones, pues no entiendo nada. Si me da el folleto... Sí, aunque luego yo también, fíjate, y discrepo un poco porque yo muchas veces me he enfrentado a obras de arte que no sabía nada del artista ni tal y de repente me han cautivado y esa sensación virgen de no saber nada y de repente enfrentarte a una escultura, a una pintura por primera vez y que te esté diciendo algo a ti, es como que muchas veces pienso que no hace falta tampoco informarse tanto, ¿no? Y quizá en la performance es posible que a veces... Bueno, es que también hay que decir que hay performance buenas y performance no tan buenas. O sea, hay de todo, ¿no? Pero cuando tú estás viendo un performance que está haciendo algo visceral y algo fuerte o que te está transmitiendo algo, da igual, o sea, yo creo que no hace falta saber quién es, es que te va a llegar. O sea, es inevitable y ese es el gran poder que tiene el arte, ¿no? También. Y que cada uno vea una cosa diferente, que a mí eso me encanta. Que de repente para unos es una cosa y hay una lectura, para otros hay otra, que también ocurre, por ejemplo, con el cine de David Lynch. Me acuerdo una vez que le preguntaron, oye, pero Mulholland Drive, ¿de qué trata? La típica preguntita, ¿no? Entonces él dice, mira, trata exactamente de lo que tú crees que trata. O sea, tú has creído viéndola que trataba de algo, ¿verdad? Pues de eso. Sí. Ya está. O sea, es que, chico, es que no te voy a contar más. O sea, tú sabrás de lo que trata Mulholland Drive. Y todos sabemos de lo que trata. Todos lo sabemos. Pero ahora, ¿para qué lo tenemos que explicar? O sea, ese de, ¿y entonces qué pasa? Pero entonces ella cuando abre la caja, déjate llevar. O sea. Sí. Es que hay personas que necesitan una explicación, que lo de todo masticadito. Si no, no sienten que lo han entendido. No sé, es raro. Eso pasa también mucho con, fíjate, con el terror, con las películas de terror. Los directores de terror japoneses, hay uno que hizo The Ring y luego le encargaron hacer la secuela del remake americano a él. Y él decía, hay una cosa que me sorprende mucho de rodar en Hollywood, la gran diferencia de rodar terror en Japón y rodarlo en Hollywood, es que en Hollywood el productor te pregunta de dónde viene el fantasma. Te dice, pero el fantasma es de dónde viene. Y es como, pues, chico, es que cuando tú en la vida real te enfrentas, te encuentras un fantasma, ¿qué posibilidades tienes de que te diga de dónde viene? Tú estás viendo. Estás viendo un fantasma. Ya está. No necesitas más. Eso es el terror. O sea, no tienes luego que meterte en la hemeroteca. Esta típica escena siempre de película americana que van a una hemeroteca y ven un asesinato en la casa. Entonces dices, ah, vale, venga, pues ya está. Sí, ya me he enterado. Pero, ¿realmente tú en la vida real vas a una hemeroteca? Jamás. Es que hay mucha diferencia, ¿no? En cómo se construyen las películas y las historias en Oriente y en Occidente. O sea, solamente hay que verlos más, o sea, ellos leen al revés. Ya. Es que... Pero, ¿sabes? El tener que explicarlo todo es como tan... Joder, ¿verdad? No sé, pues deja algo para el misterio, ¿no? Sí, es que lo mejor de las películas de miedo es cuando acaba y te tienes que ir a dormir. Es que eso es lo mejor. Cuantas más preguntas tengas, más miedo tienes. Sí, sí. Porque no sabes de dónde vienen. Mira, a mí me encantaba la serie de Lost, Perdidos, y me encantaba por eso, porque cada capítulo habrían misterios que no cerraban, los habrían, los habrían, los habrían. Y hubo de repente una sensación de que nos estaban tomando el pelo, ¿no? Hubo un punto ya como en las últimas temporadas de, vale, ellos mismos no saben lo que está pasando, se lo están inventando sobre la marcha. Y yo decía, pero es que me da igual, es que me da igual, es que yo estoy viviendo esta aventura y no quiero que me lo expliquen. Y al final, el público, los fans de Lost obligaron por Twitter y todo esto a que en el capítulo final diesen una explicación. Obviamente, pues fue decepcionante porque, porque es que no, es que yo decía, por favor, que tengan cojones de terminar la serie abriendo otro misterio y que la gente se joda, tío. Sí. Tanto, ¿no? Tenían que haber hecho eso. ¿Verdad? Total. Joder, es que luego además el concepto del misterio, precisamente el misterio es, lo bonito es que no sabes lo que es. En el momento en el que ya lo sabes ya no es un misterio. Ya, ah, lo has descubierto, pues nada, fíjate tú, ¿no? Oye, tenía que comentaros que esta semana ha habido dos, bueno, han fallecido dos personas que a mí me gustan mucho. Uno es Screech, Dustin Diamond de Saludos por la Campana, que es este actor que hizo esta serie mítica de los 90, una sitcom juvenil, que era como un poco la versión coña de Sensación de Vivir, se llamaba Salvados por la Campana, Seipa de Bell, claro, claro. y él era como el cómico de la serie, era como un poco el friki, el pringao, etcétera, Dustin Diamond y es como que luego todos los demás tuvieron carrera, él, pues no tuvo la misma carrera que los demás y era maravilloso, un súper icono de los 90, súper cómico y luego además tengo que decir que era muy sexy, porque también pasa esto de los falsos feos, de que es como que el guapo de la serie, que es como un Ken de Barbie, es como que yo los llamo falsos guapos, es como que le ves guapo al principio y luego poco a poco te deja de dar morbo y es como que ves que no es tan guapo, que es como del montón y de repente el que hace de feo dices, ostras, si es que está bueno. Te va a caer en gracia con la personalidad o lo que sea. Sí, eso pasa mucho y Dustin Diamond es ese caso, Screech. y luego también ha fallecido esta semana la productora Sofí, que es para mí el gran icono trans, no binario de la música actual, maravillosa. Ella era productora de Charlie XCX, Charlie XCX, y sacó varios discos de música electrónica para el sello PC Music, ella era una de las grandes popes de ese sello PC Music y bueno, pues ha quedado, va a quedar como una de las compositoras y productoras de música más importantes de esta generación. 34 años, qué joven. Ha muerto muy joven y la verdad es que es una tragedia porque que muera gente tan joven no sé, es terrible además, tanto que tenía por hacer. Es una tragedia pero yo creo que eso la convertirá en leyenda. Sí. Es muy Marilyn Monroe. Sí, yo creo que también y aparte, estaba en un momento muy bonito porque estaba empezando a defender su identidad, ella, es que ella es muy contemporánea y realmente es un icono de su tiempo porque si hay algo que define a la generación de ahora es esa búsqueda identitaria, ¿no? Es como que siempre estamos definiéndonos, qué somos, qué no somos, binarios, no binarios, etcétera, y ella pues estaba encontrando ese lugar y esa transición trans que estaba haciendo y la estaba mostrando era muy interesante y es muy bonito eso sí, cómo ha fallecido la verdad. Ella ha fallecido trepando un edificio para ver la luna llena y se resbaló y se cayó y esto es lo que lo que le pasó que bueno que mira luego yo si lo pienso pues la verdad es que está poético es muy poético y mejor morir así que en un asilo de ancianos con la cuidadora y diciéndote ¡que te lo comas! Pues chica, firmo. La vez que dices son muy cruel. ¿Verdad? Es como pues mira, casi mejor lo que pasa es que morir tan joven pues es un putadón, ¿no? Es un putadón. Luego también cuando muere gente que admiras muchísimo pues como cuando murió Robert Alman no sé, gente pues es que Robert Alman en concreto murió muy mayor y en su última película que además reflexiona sobre la muerte hay un momento que muere un anciano y pues una chica dice ¡ay qué pena! tal y la otra dice no, 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 no llores que muere un anciano no es ninguna tragedia o sea ha vivido ha vivido toda su vida tragedia tragedia son otras cosas Robert Alman pues o gente así ha tenido ha vivido ya está todo lo que lo que querían y al final pues la putada es eso que muere alguien como Sophie nos vamos a despedir con una canción de ella que a mí me encanta que es It's OK to Cry no pasa nada porque llores y es una canción preciosa y nos vamos a despedir con ella pero bueno antes de daros muchas gracias por haber estado en el programa oye me ha encantado una hora ha pasado volando con vosotros totalmente muchísimas gracias por la oportunidad oye decidme antes de acabar antes de acabar con la canción de Sophie si tenéis algún proyectito así que desvelarnos próximo o algo que estéis preparando yo estoy trabajando en más cuadros para en cuanto acabe todo esto empezar a patearme galerías y fundaciones y empezar a exponer en cuanto terminemos ya todo lo que viene siendo el preludio a la nueva normalidad pues ya creo que los artistas podremos volver a salir y responder bueno y los que no podamos verlo o los que nos tienen Madrid o lo que sea pues lo pueden ver por redes sociales por supuesto por ahora vamos a trabajar más en redes sobre todo Instagram y TikTok y en cuanto las galerías abran por fin podremos mover la obra claro pues genial pues ahí la veremos muchas gracias Cristian Erín esta es vuestra casa nos vemos otro Pijas Marrones muchas gracias chao chao chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!